y ahora vamos a seguir haciendo el review del Raiden Combiner de transformers the headmasters y hoy estamos mirando el moon studios de third party company moon studios versión de uno de los train bots este se llama iceland es el nombre que le puso moon studios pero el nombre en transformers yukekaze que significa snowy wind o sea el viento con el viento de nieve y vamos a mirar esa figura y ahí que tiene tenemos el segundo segundo miembro del equipo de los train bots ahí vamos a ver todo ese detalle como pueden ver vamos a acercarlo sin perder el enfoque como ustedes pueden ver como que ya saben que si ustedes lo están viendo ahí mucho más grande que la versión que hizo masterpiece pero la diferencia es como dije en el otro vídeo que masterpiece estos pedazos así que tú ves todo es transparente pintado por encima no esto no esto es esto está pintado aquí todas estas ventanas son pedazos individuales que están puestos y toda esta pieza de plástico y todos estos pedacitos están insertados ahí eso un buen detalle vamos a mirar ese detalle ahí tuviste ese gris oscuro y pintado vamos a mirar la parte de arriba pero ustedes pueden ver ese detalle también eso ya tengo detalles súper brutales me encanta y cada uno de estos se tiene diecast metal sobre todo cosas son pesaditos y tú puedes ver tuve la pistola el storage y tú puedes ver más menos como el robot y vamos a mirar la parte de frente ahí para que ustedes lo vean bien brutal ya que tú sabes que este tipo de tren es bien popular en japon y vamos a mirar los accesorios vamos a subir ahí también viene con esta pieza porque se convierte en la pierna izquierda eso ahí tú lo puedes ver y eso va esto también es un arma ahí ya tuviste lo abres ahí y lo puedo aguantar y eso está hecho también un gold metal gray ahí bien chévere vamos a mirarle cerca para que veas detalle ahí está entonces si tú quieres que yo hice el error en otro vídeo que no le pude tú puedes poner su arma de fuego ahí no va a enseñar que eso a quitarle que miramos la otra vez y tú puedes ver cómo va ahora me pasa que queda un poquito suelto y pero unas moviendas para poner también show esta es la pistola de la figura que vimos la otra vez el moonlight y para ponerle el arma es lo mismo con el este que se me enseñó ahora mismo no se lo puede poner así tiene que ponerse lo de lado y girarlo y ahí como queda lo único que queda suelto entonces vamos a hacerlo con este para que usted lo vea lo mismo lo pone de lado y ahora este queda más sólido que el otro que el otro voy a tener que tratarlo con meter un papel secante ahí a ver cómo a ver cómo aguanta vamos a mirarle el arma de fuego de light voy a notar que muchos de ellos yo creo que casi todo del set en la pistola todos son el mismo color el gold metal gray con esto no sé si esto aranjado o rojo para mí se ve rojo pero tengo que mirarlo más de cerca ahí soy bien cool y esto es y cada uno de ellos las pistolas exactamente la pistola que ellos usan en la serie ellos recogieron el el modelo de animación y los replicados son un buen detalle igual la trampa igual cuando ellos ven en su robot mode ellos replicaron el robot modelo bien brutal lo que tal si vamos para la transformación me acomodan la cámara porque necesitas obligado necesito la cámara alto y prepararme mentalmente a respirar porque estos son pesaditos y tenga su herramienta listo si tú compraste esta figura y está viendo el vídeo porque necesita ayuda transformándolo tenga esto listo por si acaso eso qué tal si empezamos aquí solo lo que vamos a hacer vamos a empezar por acá frente vamos primero modo robot después lo volvemos ponerle en el tren porque la transformación de él es parecido a moonlight pero la diferencia como ya tú puedes ver la parte frente a la parte frente completamente diferente eso ahí es donde la transformación cambia un poco y un poquito jodoncito esta pieza de aquí hizo pero no te preocupes lo vamos a hacer juntos ahora eso vamos a subir esto a red y ya que eso tiene muchos hinchas eso vamos a subir eso ahí y vamos ahora ups le saqué el ball joint puede que no sucede eso pero olvídete ahí voy a volver a ponerlo ahí ahí ay Dios mío es que ese hinge dame un break ahí está ok entonces lo miramos como hicimos en el en el otro en como un light ya vi el error que hice que estaba conectado ahí disculpen yo no cosas que cosas que pasen y la joven es que yo había transformado la figura antes de antes de grabar pero ya entonces es que la fe este que este seco en las transformaciones tiene tanto procedimiento estas cosas que hay que hacer que a veces yo no no son cosas que se le olvidan pero bueno vamos para acá ahora subimos esto igual que en un light abrimos estos clips de aquí subimos esto subimos esto entonces recuerda que esto está un slider eso vamos a cerrar esto aquí vamos a dejarlo ahí por ahora y vamos a jalamos todo eso de ahí entonces esto aquí ya tuviste lo cerramos cierra este lado primero porque este clip se va a encajar aquí y aquí tú le puedes cerrarlas y ahí queda ya tuviste él tiene la misma transformación que que muy light ahí ok so vamos a ahí bajar el brazo y después lo giramos lo mismo acá bajamos el brazo y lo giramos ok ahora yo diría vamos a terminar la parte de arriba pero vamos a hacer esto porque necesitamos el espacio y con los brazos afuera el niño yo no sé que es un montón de cosas ya tú sabes so anyway vamos a empezar a agregar aquí so vamos a abrir o sea lo mismo separarlo hay las ruedas del tren y aquí lo obligamos vamos a necesitar esto y ahora separamos las piernas ahora vamos a abrirla y vamos a aprovechar la articulación que él puede hacer el bandano abrir las piernas porque necesitamos el espacio para ver el caso ya ustedes están viendo que diferente eso hay ok so lo que vamos a hacer primero es vamos a abrir vamos a abrir esto como ya tuviste por eso que dije guardazos de esto o jalo por aquí ok abrimos aquí esto ok ahora esto lo abrimos eso ya tuviste el abre como que tres pasos diferentes ok so vamos a empezar por aquí gente ok so este lo que vamos a hacer es trata de usar ese double hinge y este ok porque hay un truquito es ok esta pieza ahora ya tuviste usamos ese double hinge aquí doblamos esto yo creo que la cámara se fue borrosa pero no se porque yo se lo enseño otra vez en el otro lado entonces cuando lo bajamos usase este tab va a ir encajado acá adentro so cuando está transformado va a estar así ok entonces para ponerlo en el robot mode ya que sea tenemos que bajarlo hasta allá ok so vamos a meter todo eso ahí ok chévere ahora esta pieza vamos a cerrar esto y ya tuviste tiene otro double hinge aquí hay muchos double hinges so se vuelve a cerrar esto y le digo prepárense porque esto hay que esto hay que moverlo varias veces ahora esta pieza porque hay que acomodarlo con los niveles ustedes van a ver entonces esta pieza también está un double hinge se trata de ya tuviste lo bajamos lo metemos aquí y ahí tú estás viendo cómo va eso y hay una razón que tiene que ir así porque ya tú estás viendo hay un boquete aquí y eso va a ir tad en este lado por acá so anyway vamos a abrir aquí ahora este ball joint está un poquito fuerte hay muchas veces que yo tratando de separarlo déjame meterle el dedo ahí para montarlo por si acaso se quiera salir porque lo que pasa es que hay perdón este joint también fuerte a eso esto lo bajamos tú 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 ya hay mala mía aunque eso es esta si puede mirar bien ahí cuando tú lo giras no sé de qué bien ustedes lo pueden ver hay un boquete aquí y eso lo que va a encajar aquí solo que te va a enseñar cómo va el pie eso primero también gira todo esto el pie ya está el pie hecho así como va pero vamos a dejarle el punto del dedo así porque vamos a necesitar el espacio para acomodar esto de ahí so anyway ya tuviste eso muchas cosas alright so alright so ya tú también ya tuviste y gira la goma del tren para adentro la goma del tren normalmente van a ir así bueno y sobre que vamos a hacer eso vamos a girar todo esto para adentro y ya tú estás viendo maldita se está haciendo esto a través de la cámara es que es una jodienda para ver cómo están si las cosas tiene el espacio libre dame un break así que yo digo yo necesito alguien jodiendo con alguien usando la cámara que yo transformo alright o sea ahora ahí estás viendo ok so el otro problema aquí es bueno vamos a encajar esto para acá adentro así más o menos es como tú quieres que quede esto esto hay que moverlo un poquito porque necesitamos el espacio para esta goma bueno esto se cierra pues sí porque ya tú estás viendo cómo va a ir eso ahí y no se puede poner con las gomas del tren trepado porque va a atorar con esto tiene que acomodarlo para que esto puede cerrar aquí a veces es una jodienda vamos a usar ese ball joint así más o menos como tú quieres que quede ok entonces lo que vamos a hacer aquí es cerramos todo esto y ahí tú estás viendo cómo va a quedar cómo va a quedar las piezas ahí si vas a tener que hacer un poquito de fuerza a veces eso no te preocupes son los únicos malos con algunos miembros de este set hay que hay que joderte ok ahí entró entonces tú estás viendo ahora cuando lo cerramos tú ves que lo tengo aguantado tengo lo aguantado porque hasta que tú encajes todo esto puede ser que se salga del sitio ok so este clip recuerda que va a ir ahí donde les dije lo vamos a cerrar aquí tiene que jugar con el plástico en lo que tú todo se mete donde tiene que estar metido ahí está poquito fuerte pero ya tú sabes entonces ahora lo que vamos a hacer es esto es lo que va a tapar esta parte de la pierna y lo que tú estás viendo es que esta pieza va a encajar ahí pero primero lo que queremos hacer es hay que acomodar esto aquí lo que vamos a hacer es esto lo acomodamos aquí más o menos y donde vamos a encajar esto bien que alinearlo es esta parte lo vas a doblar y esto va uno va ahí y uno ahí esos tabs vamos a hacer eso ahora doblamos ahora vamos para acá frente y los tabs que tiene esto verde le va a ir en los boquetes que esto tiene para cuando lo encajamos en el techo del tren ok lo doblamos no queda sólido sólido pero aguanta bastante bien ahora interesamos el pie ahí tenemos una pierna ya hecho con el pie ahí tú estás viendo lo diferente que la transformación del es a Moonlight vamos a hacer lo mismo en el otro lado oye no te preocupes me voy a joder contigo con ustedes haciéndolo ustedes me pueden ver jodiendo o ustedes me pueden ver jodiendo con la figura y ahí ustedes deciden si para ustedes vale el C o no pero el producto final créeme que vale la pena alright ya tú viste ahora eso vamos a hacer lo mismo que hicimos allá alright ok ahí tú estás viendo la jodenda para moverle el pie o sea a veces sale rápido pero ese el joint en que le está puesto a veces es bien apretado y a veces para moverlo es un lío alright y voy a dejarle el dedo del pie ahí por ahora en lo que acomodamos otras cosas que están aquí ahora vamos a ver ups ok ahora y aquí perdón que no lo estoy hablando mucho porque ya lo hicimos en el otro lado sólo que estamos haciendo es replicando lo que así lo que hicimos en el otro lado ahí está ya te viste como hay que joderse especialmente aquí por eso es que es importante la herramienta esto es lo mismo que hicimos en el otro lado ya te viste que aquí entró como que un poquito más fácil y subimos bien la raíz ahora miente y ahí está las piernas ya tuviste es mucho más jodón para ponerlo en el robot mode pero para ponerlo en el modo de combinación de garantizo que este es mucho más fácil son aquellos vamos a terminar acá arriba subimos la cabeza y esto se ve este está de aquí baila aquí vamos para acá con los brazos entonces los brazos ya tuviste ese este de estos se deslizas o deslízalo ahí está abrimos el brazo de aquí y aquí la transformación es un poquito diferente este Moonlight por la que la Moonlight tuvimos que abrir el antebrazo aquí tú no tienes que hacer eso aquí tú lo que haces es que tú jala el brazo encaja esta pieza lo encaja aquí va a usar todos esos double hinges que están aquí este la mano tú viste lo bajas y esto está un double hitch también solo se lo acomodan lo que el quede bien metido en este en ese en ese boquete y esto lo subes y ahora dice tener un boquete estaba aquí pero encaja ahí y eso es lo que hace que como puedes recuérdate que este este equipo está basado en Japón right so si se nota en la armadura samurái ellos tienen un pedazo de armadura aquí en los brazos para ustedes que han jugado el gozo tsushima saben lo que están hablando pues este set para muchos de ellos le dieron eso le dieron esa ilusión de armadura de samurái y eso aunque eso vamos a lo mismo aquí y deslizamos abrimos es que a veces es que a veces este lado ya me acomodar la mano ahora para salirme de ese paso y es que a veces algunos de estos double joints están demasiado duro y no hay manera de soltarlo porque están en pins esto también lo de revoluca con esos double joints ahí está ok y ahora acomodamos esto y ya tuviste estas dos cosas van a ir acomodado aquí ahora estos tabs de aquí como tú puedes ver eso está en Motion Pass eso es para la combinación ahí donde tú vas a juntarlo a la al que va a ser el cuerpo de la cintura a ver eso ahí está asegura que él está y el problema con este es que es decir, este sí que no tiene Hill Spurs voy a tratar de acomodarle estas piernas bien no, pero para la sea cabrón si ahí tú me escuchas mal diciendo en español ok ahora ahora sí ahora vamos a mirarnos cerca ok ahí tenemos a Snowy Wind en su robot mode ahí tú puedes ver como las cosas limpian limpia súper bien uy, no le gire la mano ya vengo igual que en el otro aquí tú tienes metal el pecho el pecho eso es del cast metal eso ahí te puede ver el head sculpt chévere y si tú buscas un una escena de este o una foto de la animación igualito eso vamos a mirarlo ahí para el lado eso ya bien bien cool ya tuviste el bulto que limpia súper súper bien tú puedes ver yeah so yeah, yeah bien, bien, bien cool vamos a poner la cámara que está otra vez y vamos ahora con articulación pues como igual con el otro ahí tú puedes ver el head sculpt está ahí bien cool está un borde en la cabeza so ya tú viste el va a poder girar completo hay que hacer un poquito de fuerza no te preocupes este ahora esta cabeza todo plateado y todo eso azul todo eso está pintado alright so ok los brazos lo tuviste um el balser suelo tiene el double elbows o ya tú sí tú le puedes sacar el movimiento completo solo ya tú viste que hay piezas que se salen de sitio porque no todo encaja súper sólido pero ok yeah alright las manos como ya tuviste igual que igual que en el otro bastante articulado cada mano cada mano tiene dos se conectan ahí con ball joint y tiene otro joint ahí en ese nudillo igual el el dedo alright so la cintura si tú quieres sacarle el molde le sube el bulto y ya tú sabes um le puedes dar la vuelta completa o tienes que subir el bulto completo pero no tengo ganas de hacerlo so anyway vamos a subir ese skirt eh puede ser el Van Damme tiene movimiento el movimiento no está aquí porque aquí están las piezas para la combinación pues ellos se lo pusieron aquí en las rodillas alright entonces 90 grados alright segura que aquí alright entonces el pie ya tuviste él tiene la yo no he encontrado pero ese joint de Dottai está bien súper suelto y no me quejo porque así cuando no levanto tú no ves las piernas you know guindando ahí so yeah tú tienes el movimiento completo so ya tú sabes hay que hacerle bastante fuerza déjame juntarlo aquí para que ustedes lo vean ya so él también puede echar para frente y atrás pero ya tú viste no hay mucho espacio ahí para hacerlo a ver eso vamos a ponerle su alma para que ustedes vean que él aguanta todo súper bien y igual en moonlight bueno todo este set a la mano hay un tab no sé de qué bien ustedes lo pueden ver ahí ahí está entonces todas las armas tiene un boquetito que ya tuviste le puede encajar todas las armas eso ahora donde esa pieza ese gimmy no funciona bien en lo que se convierte en los brazos porque no tuvieron en cuenta el diseño del arma con el antebrazo y en los otros dos miembros que se convierte en los brazos el antebrazo esta pieza aquí sube bastante arriba y como te ha diseñado la arma no te deja a encajar bien entonces aquí vamos a a ver a ver a ver y tú estás viendo que lo aguanta bastante bien y como lo enseñé ahorita si tú quieres ya tuviste , no lo aguantaba bastante sólido a ver a ver a ver vamos a quitar eso de ahí a ver a ver a ver vamos a poner esta pieza acá entonces como les había dicho que este es bastante grande ellos son más grandes que el líder class porque el planet X Grimlock es básicamente el líder class y mira el es mucho más alto ahora comparado con otros combiners pues vamos a compararlo con los cuerpos principales ahí tienes a Razor Claw de TFC ahí te estás viendo ellos miden bastante igual y vamos con el Warburton Scattershot el Scattershot un poquito más bajito que tal si lo volvemos a poner en su tren y después lo ponemos en el Combine Mode vamos a empezar aquí en el pecho sin perder el tiempo obviamente vamos para acá con los brazos con los brazos lo que vamos a hacer vamos a subir esto y acomodarlo de una vez le subimos las manos subimos esto le cierra el brazo primero entonces eso te permite uno sacar todo eso de un tiro y vamos a separar el bulto para tener el espacio para agregar y lo que hacemos aquí es ya tuviste vamos a interesar ese hombro primero y ahí lo subimos y si tú quieres ya de una vez le puedes encajar esto esto tiene un tab en los lados aquí y tú le puedes encajar eso vamos a hacer eso y ahí está y asegura vamos asegúrate mantenga eso abierto vamos vamos para acá con lo mismo ok y ahí ya tú estás viendo cómo queda bien chévere entonces ahora vamos a espera espera mi brazo no está estamos a tener que estar flat y es porque ese double joint que tienen aquí es bien bien están bien apredados alright so vamos a aquí con este alright abrimos eso ahí está alright so vamos a abrir esto aquí y acomodamos eso ya tuviste aquí esos dos tabs que eso está detrás de los de los hombros del robot mode ya tuviste lo encaja en esos dos boquetes que están ahí en el bulto ahora subimos esto ahora recuerda que esto está en un slider un tupe del aire y ahora lo desliza para atrás y aquí ya tú sabes que todo está bien cuando tú puedes cerrarle esto si no está encajado bien recuerda tener que deslizar esto ahí para que pero así como tú quieres que quede ok entonces vamos ahora bajar todo esto y encajamos todo en esos tabs que se encaja con el techo del tren y entrezamos esto lo ponemos ahí ya alright ya está la parte ya está la parte detrás del tren alright so como le dije ahora es lo más jodón es esto pero ahora para ponerlo en el tren un poquito más fácil so vamos a bregar con los dedos del pie los bajamos vamos a hacer lo mismo acá para no tener que joder con eso ahorita alright alright so vamos a separar el techo del tren primero alright vamos a dejar vamos a mover eso entonces dejarlo ahí cuestión que hay espacio ahí está entonces vamos para esta parte de atrás subimos esto no puedes girar ya entonces para que se te haga más fácil abrirlo porque esto queda bien encajado mete tu mano y subele los dedos del tren y con eso tú separas eso o sea un pequeño truquito para que no te joda no te tenga que joder mucho alright so ahora con tu dedo ya tuviste un también dedo metido allá adentro so trata poquito a poco se le esfuerza poquito a poco y vamos a abrir todo esto y se salió eso ahí otra vez y la primera vez que se me ha pasado eso porque hay otras veces yo lo transformo de lo más bien y eso no da problema ahí está pero también cuando yo lo estaba transformando yo lo estaba transformando para mí yo no estaba tratando de enseñarle a nadie eso eso cambia un poquito con la matemática so ok vamos a mover esto foca cámara ahí está ok creo que no me vieron porque creo que subí la cámara ok a ver so lo saqué así y ahí está encajé todo eso entonces subí esto recuerda vamos a ver ese double hinge que está ahí y vamos a bajar todo esto entonces interesamos esto y hasta que ese tap pueda meterse ahí eso va a ser tu sistema de medida entonces esta pieza a ver para enseñarle por qué esta pieza a veces es un poquito joven a ver eso lo sacamos lo vamos a subir de aquí enfoca cámara enfoca a ver eso lo vamos a ya viste lo que dice doble la ventana para adentro pues está un hinge y lo subimos ahora a ver así como tú quieras tampoco eso no si no otra vez en el otro eso no te ocupe eso tiene que quedar ahí ahora en ese nivel pues reguela todo va a encajar ahí entonces lo que vamos a hacer con el pie importante pie lo giramos vamos a interesarlo es que se le fuerza alright y así como tú quieres que quede ahí adentro mira mira me asegura que todo está bien encajado yes yo creo que sí todo está bien a ver eso vamos a vamos a acomodar esto aquí y cerramos esto no te preocupes se lo puedes dejar para ahorita porque eso tú lo puedes encargar de arriba alright so aquí lo que vamos a hacer ese ya tuviste obviamente eso va a ir allá y esto va a ir aquí alright ahí tú estás viendo entonces ahora bajamos esto esto ábrelo un poquito le va a tener que hacer un poquito de fuerza alright viste ahí quedó y ahora este la faldita verde como digo el bumper tiene que acomodarlo que eso encaja allá adentro si me escuchas respirando fuerte mala mía pero este estas figuras pesan gente alright y ahora esto lo bajamos y ya tuviste todo va a quedar más sólido a la vez que le pegue a los dos lados juntos vamos para el otro lado del vamos para el otro lado acá bueno bueno que no se me salga como el otro como el otro lado entonces el truquito que le enseñé alright alright ahí tú estás viendo todo eso entonces ahora mismo yo voy a hacer esto primero para sacar esto del medio Dios mío es que hay tantas cosas metido en el medio, mala mía, mala mía alright, alright ahora ese es el problema de este set que a veces hay tantas cosas, pero créeme los próximos dos miembros que vamos a mirar son los más finiquí, que créeme hay mucha más jodienda para acomodar metido en el medio los otros dos de este set lo que se convierte en el pecho de arriba y el abdomen del combine mode esos son los dos que más odio bregar en este set alright y ay ok, ahora podemos empezar a encajar todo junto vamos a cerrar eso alright y ahora aquí cerramos esto alright ven cool, ven cool, ven cool ok, vamos a cerrar eso ¡Suscríbete al canal! Trata de acomodar estos suspects juntos Y acá abajo, esto es lo que va realmente a ayudar a encajar todo Vamos a asegurar que todo está bien ahí Y ahora podemos, ya tuviste acomodar estos paneles del lado Que hay unos paneles que no están en el mismo level Hay unos que están abajo Hay otras veces salió, maldita sea Esto Es más fácil hacerlo con dos manos Pero como tengo que aguantarlo para la cámara, ya tú sabes Yo creo que con este set Yo voy a necesitar a alguien que me ayude Que aguante la cámara Y con grave Porque los otros dos son peores Los próximos dos que vamos a mirar son peores Yo creo que es obligado A ver quién yo consigo que me ayude Aguantando la cámara En lo que You know, lo que muevo las piezas Alright 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 Ahora Encajamos estos dos juntos Vamos a hacerlo aquí A ver, déjame cambiar al otro try por ahora El más pequeño Porque yo necesito las dos manos So, porque Ya tú viste Todos estos hinges Que están aquí Esto Esto va a ser joder Para movernos dos a la vez Alright Ahora la cuestión es Encajar todo esto arriba A veces A veces En tan rápido Así no Y ya está. Seguro que todo aquí está acomodado. Y ahí está. Normalmente me entra más fácil, pero como te dije, como tú vas a levantar la cámara, pues tenía cosas donde no iban. Alright, so yeah. Ahí está Snowy Wind en su train mode. So, ahí está. So, ya tuviste su train mode, bien cool. Ups, sí, se salió de ese sitio, pero no te preocupes. Pero ya tuviste bien brutal. Ahora, ya ustedes notaron que lo más complicado de la transformación es aquí al frente. Ahora, en los próximos dos que vienen, que, you know, como te dije, uno se convierte en el pecho del robot y el otro en la cintura. Esos dos son los más finicky. Esos dos yo creo que cada uno de ese video va a ser como una hora y pico. Obligado. So. Vamos a cambiar el tripod y vamos para el combine mode. Pero ese, por lo menos, en este set es mucho más fácil. Alright, so. Lo que vamos a hacer es, como si fuera, como si fuéramos a transformarlo. So, vamos a separar todo esto de arriba otra vez. Alright, so. Vamos a usar esos dobles hinges. Alright, y esta parte de arriba, lo que va a hacer es que lo va a abrir y ya tú estás viendo, se tiene más hinges. So, lo que va a hacer es que lo va a doblar por ahí encima. Y, por ahora, ponlo ahí así. Ok, estos sets, ahora estos paneles de aquí al lado. Y ya te viste que se me salió otra vez. Odio eso. Ok, so. Este también lo sacamos. Alright. Entonces, ahora, aquí tú vas a ver la diferencia de qué fácil es ponerlo en combine mode. Recuerda que en el, hay, Moonlight. Había que abrir esto, deslizar las piernas para acá. Este, yo no, y vuelve a pegarle. No. Este, tú lo que haces es que nada más, con todo esto abierto, tú giras. Alright. Y usando estos paneles, que ya están aquí, pues con esto, es que tú encajas todo. Entonces, tú estás viendo, ese está, vaya adentro. So, viste, mucho más fácil meterlo a este en combine mode. Entonces, cerramos este aquí, y cerramos este panel, y lo encajamos juntos. Alright. A ver, que creo que viste. Ah, por razón. A ver, dame un break. Problemas técnicos. Vamos. y ahora en el otro lado también yo no, voy a mantener esta y ahora bajamos esto y como que toque algo aquí entonces lo puedes subir como que en una L y ahí tú lo puedes dejar así si tú quieres porque realmente no se te va a atorar eso ahí está en el Lemozu ya tuviste mucho más fácil de meterlo en el Combine Mode y ahí sacrificaron eso pues poniéndole esto más jodón, entonces le podemos quitar esto porque ahí es donde se va a combinar, ahora se supone que hay un sitio para acomodarlo ahí adentro, lo único problema es que cuando tú usas este el joint que está acá adentro a veces con la fuerza del clip y ya tuviste un clip simple, yo no sé si lo escucharon bien, pero ese clip simple, esa pieza cae de ahí adentro, yo prefiero quitárselo y ya ahora vamos a ponerle esto entonces lo que vas a hacer eso va a ir aquí entonces trata de encajarlo por abajo primero o desde arriba ahora el problema es que en Moonlight queda un poquito suelto eso para ver que tú lo acomoda por arriba so ahí está so ahí está Snowy Wind en su Combine Mode y para que vean los dos juntos este C es grande este C es grande este C cuando está todo junto que yo tengo las medidas este C cuando está junto mide 19.6 este pulgada de alto aunque eso ya tú sabes es un C es un C súper alto y pesado no lo pesado pero yo creo que lo pesado compré una una pesada que para pesar las maletas y eso es lo que vamos a usar para pesar todo este C junto pero ahí ya tú estás viendo cómo cómo va a quedar y él tiene la misma articulación que Moonlight so ups yo no sé tú puedes usar tú puedes usar los muslos para darle ese movimiento de pie ah y apreté lo que no tenía que hacer ya te viste la jodienda de este C a ver ahí está ok es que la jodienda que yo no sé ustedes pueden ver ese hueco que está ahí son bueno son las jodiendas alright so ahí está Snowy Wind en su Combined Mode so ya tú sabes el próximo la próxima figura que vamos a mirar es el que se convierte en el ahí en la cintura so se llama se llama el nombre que le pusieron Iron Arm pero en japonés se llama Kayen que traducido eso significa Blaze o fuego so anyway ahí está gente espero que les haya gustado espero que esto te ayude a decidir si vas a comprar este set o el otro de Masterpiece que créanme Masterpiece es más jodón y se ve cuando ustedes ven el producto final de todo ello combinado juntos ahí se van a poder decidir mejor so nos vemos en la próxima gente cuídense chau